Ya tenemos en la línea telefónica a Javier Valdés Cárdenas, periodista y cronista de estas historias descarnadas de violencia en el México de los últimos años. Javier, gracias por aceptarnos esta llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Encantado. Muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Bueno, y agradecerle sin duda al buen amigo Martín Diego, que es el que nos puso en contacto y nos dijo que estabas tú ahora promoviendo una nueva obra, Javier. Sí, efectivamente se trata del libro Huérfanos del Narco, de Pérez Aguilar, que es un libro que contiene 10 historias de niños, de huérfanos, de desaparecidos y de asesinados. Y que además es una entrevista con una especialista en niños y jóvenes en situaciones de violencia, Nacieli Ramírez. Y pues es un libro intenso, fuerte, doloroso, pero necesario. Oye, todas tus historias son historias reales. Tú eres reportero, no estás haciendo ficción. Vas y obtienes los datos y platicas con la gente. ¿Qué piensas de esto que se ha convertido en un género a raíz de que la realidad de México se transformó? Pues mira, a mí me preocuparía mucho que se dejara describir al respecto. ¿Qué piensas de esto, no? Incluso yo a veces pienso que uno hace la tarea que toca porque esta condición de violencia lamentablemente se ha agravado. ¿Los hechos están ahí o no los estamos creando nosotros? ¿Perdón? Digo, los hechos están ahí. Nos enfrentamos a ellos, pero están ahí, surgieron por algo. Sí, de hecho, creo que el periodismo tiene una gran deuda con la sociedad mexicana, porque nos hemos enfocado mucho en publicar información de fugas de Joaquín Guzmán, de los capos, de los operativos, de las detenciones, de los decomisos, pero fuera de esto hay un rastro de ignominia, de dolor, de tristeza, de desolación en muchos sectores de la sociedad mexicana, sobre todo en los sectores vulnerables, en este caso niños, mujeres y jóvenes. Yo creo que ese patio trasero, ese periodismo humano que permite recoger los escombros y contar estas historias, es lo que nos hace falta en México para entender el fenómeno del narco como una forma de vida, no como un asunto policiaco de buenos y malos. ¿Qué opinas de estas iniciativas que muchas veces se escuchan, a veces de parte del gobierno, pero otras veces de parte de los propios medios, de autocensurarnos, de no tocar estos temas, de que la violencia va a desaparecer si no hablamos de ella, de la percepción, pues, ¿no? Sí, es un saldo muy negativo. Percibí esa actitud de parte de Trike Peña Nieto cuando empezó su gobierno durante prácticamente el primer año y medio, de querer controlar todo, de evitar que estas historias se dieran a conocer, se promovieran, se divulgaran. Y también hay una actitud de los medios de dar dos pasos hacia atrás, de conformarnos con contar los muertos. Creo que es muy lamentable. Yo creo que contar historias de vida en medio de la muerte. Y creo que en ese aspecto tenemos que aprender a cubrir el narco, a reportearlo, porque no basta con ser valiente, entre comillas, o querer ser profesional. Hay que tener prudencia, porque creo que es muy fuerte la amenaza, tanto del gobierno como de los grupos criminales, que parece que siempre traen el dedo y el gatillo, ¿no?, dispuestos a disparar. El narco y la delincuencia organizada, ¿por qué ahora nos enfrentamos a otros fenómenos? Por ejemplo, en Guanajuato el gran tema es el robo de combustible, que ha crecido exponencialmente en los últimos años y en los últimos meses. Sí, es otra forma de crimen organizado, ¿no? En regiones como Sinaloa, Chihuahua, Sonora, es el narcotráfico a través de otras células que no son los que se dedican a las drogas, quien se dedica al robo de combustible. Entonces, están, creo que en algunas regiones, como esta que te comentas, de Guanajuato, están ejerciendo un monopolio del crimen. Es el narco, bueno, el narco, el crimen organizado que controla todas las manifestaciones delictivas. Bueno, son varios libros, ya yo había mencionado que tenías tres, pero estoy viendo otro que se llama Levantones, empezaste con los hijos del narco y, bueno, me comentan, yo no lo he leído, pero te ofrezco que lo haré, que en una de tus obras, con una granada en la boca, incluís una historia de esta región del Bajío Guanajuatense. Javier. Sí, es una historia de otra injusticia porque se trata de dos policías condecorados, hombre y mujer, que ahora ella está haciendo las veces de payasa en cruceros o en fiestas porque no tiene manera de sobrevivir y a pesar de que fueron reconocidos porque intervinieron en hechos delictivos y a favor de las víctimas, fueron dados de baja por la policía municipal y, obviamente, siempre está ahí la acechanza del narcotráfico, pero estas personas han decidido mantenerse en la vida ilícita y buscar la sobrevivencia. Entonces, creo que es una injusticia que se repite en muchas regiones del país. Yo no entiendo cómo el gobierno quiere combatir el narco si castiga, reprime, da de baja a los policías honestos. Bueno, ¿y viniste a Guanajuato a reportear esta historia? ¿Perdón? ¿Estuviste en Guanajuato reporteando esta historia? Sí, estuve ahí. Me hallé la información de contexto, de cómo la zona estaba en disputa, cómo los policías realizan su labor en medio de esta corrupción galopante de la impunidad. Y ahí estuve con activistas, con los mismos policías, con sus abogados y, por supuesto, con la ayuda de algunos reporteros de medios de comunicación que conocen el fenómeno delictivo. ¿Estás escribiendo en algún medio o estás solo ya dedicado a elaborar estos reportajes en forma de libro, Javier? Ambas. He tenido la fortuna de poder combinar. Soy corresponsal de la jornada en Culiacán, donde vivo. Y aquí fundamos un semanario que se llama Río 12, que tiene cerca de 13 años circulando en todo Sinaloa, en la boca del lobo, como decimos, porque aquí son los grandes campos y aquí tiene su sede, su santuario y el cártel de Sinaloa y aquí estamos a sus órdenes. ¿Cómo es cubrir la actividad delictiva organizada de narcotráfico ahí en Sinaloa? ¿No es una apuesta muy riesgosa? Es muy difícil. Son muchos los filos, las acechanzas, porque obviamente aquí también le tenemos miedo al gobierno, porque es un gobierno represor, un gobierno cómplice. Y está el narcotráfico, la fortuna que tenemos, entre comillas, es que no es una zona en disputa, está plenamente controlada por el cártel de Sinaloa. Pero eso no... Que eso llega a ser una bendición comparado con otras partes del país. Sí, sí, digámoslo así, parece una... A eso hemos llegado, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, nosotros tenemos que ser prudentes y ubicar qué es lo que no vamos a publicar. Fíjate, parece un contrasentido, pero es importante ubicar qué es lo que no puedes escribir, pero no cancelarlo, sino posponerlo, tenerlo ahí en espera de mejores tiempos. Pero seguir escribiendo y no conformarse con el llamado ejecutómetro, ir más allá siempre. Oye, y los públicos, las audiencias, de por sí estamos en un país con pocos lectores. ¿Qué pasa cuando estas historias se vuelven reiteradas? Hay malas historias, sesgadas, incompletas o de nota roja. Hay otras, como las tuyas, que pretenden ir al fondo de las cosas. Pero ¿cómo sientes que está reaccionando la gente? Frente a una realidad que, pues, a veces lo más sencillo es cerrar los ojos, ¿no? Sí, fíjate, justamente eso iba a decir. No veo sociedad a un lado, adelante o detrás del buen periodismo mexicano, del periodismo valiente. Creo que pueden pasar por encima de nosotros y hacernos lo que quieran los delincuentes o el gobierno y no va a pasar nada. Hay una actitud de la ciudadanía de no mirar, no escuchar, para no sentir y no comprometerse, para sobrevivir. Entonces, tenemos un déficit de genitales en el país. Falta sociedad, sociedad que acompañe a los activistas, a los periodistas, a los líderes honestos que no están conformes con lo que está pasando en México. Bueno, y los partidos políticos omisos y cómplices de esta situación, tampoco se quieren meter mucho, ¿no? No, fíjate que ni la izquierda y, por supuesto, la derecha y los partidos de centro, no nadie le quiere entrar al tema. De hecho, ya muchos de ellos están contaminados de narco, reciben dinero de los criminales, los criminales ponen candidatos. Una vez que llegan al gobierno, les ponen gente de su confianza en puestos estratégicos. Así que no parece haber muchos espacios para refugiarse en este país. Javier, finalmente, tu obra Los Huérfanos del Narco está publicada por quién, cómo se localiza, imagino que en librerías, pero danos algunos detalles. Sí, mi libro Huérfanos del Narco es el más reciente, el séptimo de mis libros. Es editado por Aguilar, del grupo Random House Bondadori. Está en todas las librerías del país, sobre todo en estas cadenas que ya conocemos. Gandhi, Sótano. En cualquier parte del mundo. Muy bien. ¿Cómo se está vendiendo esto? ¿Tus otros libros? Ha tenido mucho, ha generado mucho interés, porque, bueno, está en todas partes, lo están pidiendo, los medios están preguntándome qué clase de libro es, qué material contiene. Entonces, yo, en función de eso, detecto que es un libro que está generando interés, porque es un tema que poco se ha tocado o que no se ha tocado en México. ¿Tú dirías que es más crónica, más descripción, o es investigación? Combina investigación con crónica. No me atrevería a decir que haya ahí reportajes así profundos. Yo creo que son, ante todo, historias humanas. Sí te puedo decir que es la intimidad del dolor, del dolor que significa para un niño de ocho años perder a su padre y esperar que éste regrese por la puerta por la que salió. Me parece que son historias tristísimas, pero son niños que no están rendidos, que no son narcos, que no piensan en vengarse, pero que sí están luchando por sobrevivir, por salir adelante. Bueno, creo que se acaban muchas cosas en el tintero, pero siempre pasa. Yo te quiero agradecer mucho que hayas accedido a esta charla, Javier. Hombre, yo soy el agradecido. Gracias a ti. Un saludo a tu auditorio y encantado de estar con ustedes. Aquí estamos, bueno, transmitiendo por internet y lo subiremos en un rato en YouTube también esta entrevista. Te la mandamos aquí a través de Javier Bravo. Si hay oportunidad de estar por allá, pues ya los buscaré y con mucho gusto acudo. Será un gusto, si se planea alguna presentación, ahí cuenta con nosotros, ahí estamos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Javier Valdés Cárdenas y su libro más reciente, Periodista del Reportero en Sinaloa, un lugar complicado. Si los hay, el país está complicado, todo completo. Los huérfanos del narco se llama este libro. Déjame hacer una pausa, regresamos. Gracias.